Solo en Tía tengo mi negocio propio. Por cada 5 dólares de compras, participas en el sorteo de un camión. Y por tus compras con tarjeta Más, recibes doble cupón. Además, aprovecha nuestras increíbles ofertas. Toalla 2,99. Sabana 2 plazas 4 piezas 9,99. Kit Magic detergente 900 gramos más organizador multiuso 2,99. Nadie es como Tía.